Y ahora voy a hacer un tema que ha calado muy hondo en el país y en el mundo. Cuando mandaron a nuestros niños, a nuestros hijos a Malvina. Yo no le temo a nadie. Yo escribo y testimonios reales. Y la que la Argañarás hizo este tema que se llama Niños Soldados de Malvina. Y que me meten en canas si quieres, pero es realidad. Tú, tu niño que preguntas de aquel adolescente, de manos transparentes y cara de amamoras. Aquel que no se iba cargando sus cuadernos sin antes abrazarte para mejor mirarte sabiéndote a tu hermano. Aquel que lo llevaron a lenguas diferentes, si apenas era un niño, soldado de algodón. Tú, niño que preguntas de aquel adolescente, hoy debo a ti contarte qué fue lo que pasó. La sangre de tu hermano quedó en el sur lejano, guachada en silencio, de escarcha sin razón. Sonaron los clarines, alertas de mi tierra, y el baño azul y blanco rugió como un león. Y en cada flor silvestre, y hasta en el mismo cielo, un grito sin destino, cubrió nuestra nación. Y en cada flor silvestre, y hasta en el mismo cielo, un grito sin destino, cubrió nuestra nación. Y en cada flor silvestre, y hasta en el mismo cielo, cargados de ambiciones, de poder y de traición. Que hoy no nieguen, que hoy no nieguen, que hoy no nieguen que mataron a mis chagos argentinos. Los que fueron con el alma, sin fusil y sin cañón. Esos niños y esos hombres, que pagaron con sus vidas, el amor a nuestra patria, y el honor de la nación. Fue la lucha despareja, piratas miserables, y una orden que decía, matar y destrucción. No vieron, no quisieron, no quisieron frenarse en su codicia, y se arroña y les saca, ante el mundo y ante Dios. El mar embravecido, detuvo hace un momento. Y el mar embravecido, y el frío de sus aguas, llorando, se tembló. Silencio, 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 y hacen muertos los héroes argentinos. Y llevan en sus manos, y llevan en sus manos, el beso de una flor. Los chagos de mi patria, están llenos de gloria, sentados a la diestra de Dios nuestro Señor. Y un grito está en sus labios, un grito está en sus labios. ¡Malpina! ¡Malpina es Argentina! Y nosotros, sus soldados, se fusen y se encañó. ¡Fuerte aplauso! ¡Era noche espectacular! ¡Sin palabra, efectivamente! ¡Nos escuchamos todos en la realidad! ¡Era sin palabra! ¡La mente, Dios! ¡Maldita es lo que dice, por lo que nos ha dado que no se va! ¡Sin palabra! ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡La marina! ¡Siempre está en Argentina! ¡Viva la patria! Gracias.